La noche del jueves es especial para los cartagineses y los romanos y es que es la víspera de la batalla por Cartadas, aunque este año la contienda tuvo que trasladarse al domingo por la mañana. Los romanos celebraron el jueves por la noche un acto muy especial en el campamento festero, el designio de los dioses. Nada hacía apresaciar la lluvia del viernes, por ello la fiesta se vivía en el campamento festero. Al ser la noche previa a la batalla por Cartadas, las invocaciones a los dioses recorrían los recintos de Púnicos y Águilas. La caimada de Uxama es tradicional. En la misma vía Aníbal Baalamón elaboraba otra en el acto de invocación ante el gran dios Púnico, mientras que en Lobetania sus lobos mercenarios representaban un acto en su cueva entre el caudillo y los druidas. Magón Giscón llevó a cabo el juramento de sus guerreros para la gran batalla en su templo sirio. Los romanos también tenían una actividad frenética. En la vía Escipión hubo bodas al rito romano en el templo de Triunviros, invocación a la diosa Nike en Sahunto y estreno de la subasta de esclavos en pueblo de Malasia. El acto más esperado era el organizado por el senado romano, el designio de la diosa Belona, en el campamento festero, en el que es cae bola, conoce su destino y el de los romanos en la gran batalla. Marta la Siria recibe a la legión extraordinaria a las puertas de la todavía ciudad de Cartadas y en el templo de Belona oye el designio de los dioses. Ante la indicación de la pitonisa, Escipión declaraba la guerra al pueblo cartaginés, victoria o derrota que se libraba en la gran batalla por cartaginés.